Shabbat Shalom Sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torah Torá, Torá, Faru, Shennatán, Torá, Torá, le amo Israel Fiquedushato, a través de Yeshua, palabra viva La Torah ha sido escrita en nuestro corazón Por fe obedecemos y vivimos su ley Shalom, bienvenidos, bienvenidos sean todos y todas una vez más A la introducción de esta parasha semanal Ya estamos nosotros concluyendo las últimas parasha que concierne a este ciclo de estudio Y es para nosotros más que un placer el poder estar aquí como cada viernes Para así poder llevar la introducción de esta parasha semanal Hoy tenemos la porción 51 Nitzabin estar en pie Después de haber dado la bienvenida al Shabbat El día más importante de la semana Dice la escritura en el libro de Éxodo Capítulo 31, verso 18 Los hijos de Israel guardarán el Shabbat cumpliendo con él de generación en generación Siendo este un pacto perpetuo Una señal entre el pueblo de Israel y yo Porque en seis días Elohim creó los cielos y la tierra Y en el séptimo día descansó El Shabbat, el día más importante de la semana Agradecido de nuestro Padre Eterno que nos da esta oportunidad Después, verdad, de una semana de ajetreo Hoy estamos preparados para estudiar lo que es nuestra porción semanal de la Torah Ahí la pueden ver la porción 51 Porción 51 Porción 51 Nitzabin Significa estar en pie Y se encuentra en el libro de Devarín de Euteronomio Capítulo 29 Desde el verso 10 Hasta el capítulo 30 Verso 20 A veces Nitzabin se lee Con la parasha 52 Pero en esta ocasión vamos solo a estudiar Nitzabin Porque todavía quedan Dos semanas, tres semanas Para que se concluya el año Y esta parasha cabe destacar Es previo a lo que es la festividad De Yom Kippur Que será el 15 A la caída del sol del 15 Que sería el miércoles Luego En esa semana, verdad Estaremos nosotros estudiando La parasha 52 Y luego En la siguiente Semana de arriba Que sería La semana de Sukkot Estaríamos estudiando la parasha 53 Y después concluimos con la parasha 54 Y ahí inmediatamente Iniciamos con otro ciclo de estudio De la Torah Iniciando con Bereshit Entonces vamos a ver aquí El contenido de esta parasha Parasha 51 Nitzabin Estar en pie Y se encuentra en Deuteronomio Capítulo 10 Desde Capítulo 29 Desde el verso 10 Hasta el capítulo 30 Verso 20 La primera ley ya se encuentra En el capítulo 29 Verso 10 al 12 Aliyah número 2 Capítulo 29 13 al 15 Aliyah número 3 Capítulo 29 16 al 29 Aliyah 4 Del 30 Del 1 al 6 Aliyah 5 30 Del 7 al 10 Aliyah 6 Del 11 Del 11 al 14 Y aliyah 7 15 Al 20 30 Del 15 Al 20 La haftara se encuentra En el libro de Yesiyahu Isaías 61 1 Desde el verso 10 Hasta el capítulo 63 Verso 9 Esta parasha Tiene mucha relación Con los escritos apostólicos De revelaciones Capítulo 17 Del 1 al 8 Se puede decir Hasta el capítulo 18 Verso 24 Capítulo 17 Del 1 Hasta el capítulo 18 Hasta El verso 24 Entonces esta parasha Tiene mucho Mucho significado Y yo creo que Vamos a poder conocer Muchas de las cosas Que día tras día Nosotros estamos Anunciando aquí A través Tanto de este programa De la introducción De la parasha De los viernes Como Todo lo que hemos venido Haciendo De A través de los estudios Del matutino Y de otros programas Entonces Esta parasha Obviamente Como ya hemos dicho Nitzabin Estar en pie Dice El primer versículo Que hoy Están Todos Ustedes En presencia Del eterno Vuestro Elohim Todos los jefes De las tribus Todos los ancianos Los oficiales Todos los hombres De Israel Esta última Renovación Del pacto Antes de la Entrada A la tierra prometida Están incluidos Todos También los que Habían salido De Mizrayim Que no habían Nacido Dentro del pueblo De Israel Esta multitud Mixta De otras Nacionalidades Habían hecho La conversión En Mizrayim Antes de comer Del cordero De pesa Porque ningún Varón extranjero Podía participar Del cordero Sin estar Circuncidado En la carne Lo cual Implica Que ellos Se convirtieron No al judaísmo Porque no existía Eso En ese tiempo Sino Se convirtieron Al Elohim De Israel Por otro lado Moshe reúne A todo el pueblo Jóvenes Ancianos Hombres Y mujeres En esta Iniciación final Que toma lugar En su último Día de vida El pacto No incluye Solo a los Que están allí Sino que también A las generaciones Que no han nacido Aún Y Moshe Aconseja Al pueblo Otra vez Que se cuiden Mucho De la idolatría Porque a pesar De que Fueron castigados De las Fueron testigos De las abominaciones En Egipto Siempre habrá Una tentación Que experimentar Filosofías Extranjeras Como un pretexto Para La inmoralidad Y otras Cosas más Que definitivamente Conllevan Al pueblo A apartarse De los mandamientos Del eterno Miren señores Cada vez más Yo reconozco Que esto No es fácil Que esto No es una cosa Sencilla Que servirle Al eterno No es algo Fácil Pero es que La escritura dice Que aquellos Aquellos que Quieren servir Al eterno En todos Los lugares En donde Han querido Servirle Tienen que Padecer Persecución Siempre ha sido Siempre ha sido Por lo cual No nos debe A nosotros De extrañar El hecho De que La Torá Nos dice A nosotros Una vez más Acerca Del peligro De apartarse Del eterno De abandonar Al eterno De seguir Otra cosa Que no sea El eterno Siempre Ese ha sido La observación Por eso aquí En lo que es El capítulo 29 Le dice Claramente Que El verso 9 Que por lo tanto Observen Todos los términos De esta alianza Para que tengan Éxito En todo lo que Emprendan Ustedes Están Hoy Delante De Yahweh Tu Elohim Sus cabezas Tribales Sus ancianos Sus oficiales Todos los hombres De Israel Sus hijos Sus esposas Y dice El verso 11 Aún Aún El extranjero Dentro De su campamento Desde el leñador Hasta el aguador Es decir Desde el que Cortaba la leña Hasta El que Llevaba El agua Y que le dice Para entrar En la alianza De Yud Hei Bat Hei Su Eloha Está Concluyendo Con usted Este día Con sus Sanciones Con el fin De que Él los Establezca Este día Como su pueblo Y sea Su Elohim Como le prometió A ustedes Y como le juró A sus padres Abraham Yisate Yacob El verso 14 Dice algo Muy interesante Yo hago Esta alianza Con sus Sanciones No solamente Con ustedes El 15 Si no Tanto con lo que Están aquí Con nosotros Hoy Delante De el eterno Suelo Como lo que No están Con ustedes Hoy Bien Saben Ustedes Que nosotros Moramos en tierra De mirallín Y que pasamos Por en medio De varias Otras naciones Y ustedes Han visto Cosa detestable Fetiches Fetiches De madera Y de piedra Y de plata Y de oro Que guardan Ellas Tal vez Haya entre Ustedes Algún hombre O alguna Mujer O algún Clan O tribu Cuyo corazón Se está Apartando Ahora del Eterno Se lo oín Para ir A servir A deidades En esas Naciones Tal vez Haya entre Ustedes Una raíz Que produce Ortiga Y ajenjo Cuando tal Oiga las Palabras De estas Sanciones Puede ser Que crea Inmune Pensando Que estaré Seguro Aunque siga A mi Voluntorioso Corazón Para la Completa Ruina Del mojado Y seco Juntamente Entonces En todo el Tiempo Eh Eh Desde esa vez El Eterno Obviamente Le hace Sentir Al pueblo Lo que es El compromiso De guardar El mandamiento Entonces Hay algo Interesante Que nosotros Debemos De De tener Sobre todo En esta Ocasión Y cual es Que esta Parashah Es sumamente Importante Por la razón De que es La última Parashah Que se antepone A lo que es La fiesta De Yom Kippur Sabemos Que Yom Kippur Se celebra El miércoles Por eso Sabemos Que este Shabbat Es el último Shabbat Antes de Yom Kippur Y nos estamos Nosotros Preparando Para enfrentar Un juicio Que es Lo que dice La escritura Concerniente A lo que es Yom Kippur La tradición De Israel Enseña Que el juicio En Rojashaná Se trata Sobre todos Los eventos De este mundo Como recitamos En esta En la maravillosa Plegaria De Rojashaná Que dice Que En Rojashaná Seremos Incritos Y en Yom Kippur Seremos sellados Cuanto Dejarán La tierra Cuanto Serán creados Quien vivirá Y quien morirá Quien morirá En su momento Predestinado Y quien morirá Antes de tiempo Quien por agua Y quien por fuego Quien por espada Y quien por bestia salvaje Quien de hambre Y quien de sed Quien descansará Y quien deambulará Quien vivirá En armonía Y quien será acosado Quien disfrutará De tranquilidad Y quien sufrirá Quien empobrecerá Y quien enriquecerá Quien será degradado Y quien será exaltado Esas cosas Serán tomadas En cuenta El día 15 De septiembre Que viene siendo 10 de Tistri Obviamente Hay una gran cantidad De gente Que desconoce Todo esto Por ejemplo Nosotros mismos Desconocíamos Todo esto Y pensábamos Que Éramos ajenos Ante esta Situación Pero ya Uno Con el conocimiento Que uno tiene Con el conocimiento Que la Torah Le ha dado a uno Uno Ha confirmado De que la salvación No se trata Tan solamente En una simpleza De levantar la mano Y decir Ya yo soy salvo No se trata de eso Sino que La salvación Es una carrera De por vida Escúcheme lo que Yo le estoy diciendo Todas las religiones Del mundo Aluden Tener la verdad Y cada cual Tiene su propia Verdad Conforme A lo que es El conocimiento Que tiene De su religión En el mundo Hay más De Se podría decir Más de dos mil Sectas Se puede decir Pero cuando uno Hace así Y hace Una División De todo eso Uno habla De lo que es La universalización De las escrituras Sagradas Como yo lo he repetido Varias veces Nosotros nos damos Cuenta Que aunque hay Muchas religiones En el mundo Cada cultura Tiene su religión Pero cuando Hablamos del tema De la universalización De las sagradas Escrituras Estamos hablando De la salvación Que presenta El Dios de Israel Entonces Lo que indica Es Que si ese Libro sagrado Tiene Una impronta Que ha sido Dada A un pueblo Y que Al eterno Pues Escogió ese pueblo Para entregarle Esos mandamientos Y esa fue La manera Que el eligió Para que ellos Fuesen salvos Entonces Todo aquel Que quiera Gozar De esas bendiciones Que le fue Dada a ese Pueblo Definitivamente Tiene que Encasillarse Dentro de lo que Es El proceso De la salvación De ese pueblo Nosotros no podemos Hacer nada Respecto a eso Solamente Seguir lo que Está ahí Y nosotros Hemos visto Que vez Tras vez Que todo Lo que el eterno Le dijo a Israel Se lo dijo Con antelación Se lo repitió Y es hasta Donde Hoy Esa para Shani Sabin Estar en pie Confirma de nuevo El hecho El hecho De que el eterno Eligió a Israel Para darle Su mandamiento Pero ese día Que sacó A Israel De Egipto No tan solamente Sacó a Israel De Egipto Sino que también Mucha gente Se sumó A ese pueblo Renunció A los dioses De Egipto Renunció A la comida De Egipto Renunció A toda la comodidad De Egipto Para ir Tras El dios De ese pueblo Llamado Israel Que lo sacó De la esclavitud Para llevarlo Al desierto Formarlo Una nación Intruirlo Y luego entonces Entregarle La tierra prometida Esas cosas No la puedo Alterar yo Yo no puedo Venir a decir Ahora Que eso Ya ha pasado Que eso no puede Ser así Que ya eso pasó Entonces En esta En esta Parashah Que está Antes de De lo que es Yom Kippur Todos ustedes Saben Lo que es El significado De Yom Kippur Ustedes saben El origen De Yom Kippur Ustedes saben El por qué Yom Kippur Ustedes saben Lo que significa Yom Kippur Eso no es un asunto Que yo he creado Esas cosas Esas cosas Estaban ignorantes Ante mi vida Yo no sabía Nada de esto Pero inmediatamente Yo comencé A estudiar Y quise Ordenar mi vida Para que Para yo estar seguro De lo que estaba Creyendo Entonces yo pude Entender Cuál es la situación Mire señores La salvación Es una carrera de vida Si a usted Le dijeron Que la salvación Es cualquier cosa Ustedes lo engañaron La salvación Es un asunto De vida Es una carrera De vida Esto es un asunto Que el día Que nosotros Iniciamos este camino No podemos Volver hacia atrás No podemos irnos Ni a derecha Ni a la izquierda Es por eso Es por eso que aquí No existe El emocionalismo Es por eso Que aquí No existe Toda esa estratagema Que se inventan Las religiones Con el tal De mantener A la gente Aquí No Aquí El eterno Desea Que conscientemente El hombre Entienda Cuál es el proceso De la salvación Y que él mismo Comienza a trabajar En pro de mantenerse En ese camino Obedeciendo Y guardando Esos mandamientos Que fueron dados A Israel Tan simple Como se lo estoy diciendo Entonces En Roachana Nosotros Hemos pronunciado Todas estas plegarias Porque sabemos Que Roachana O Yon Terua Ahí nosotros Fuimos Fuimos Anunciados Pero sabemos Que en Yon Kippur Vamos a ser Confirmados Y a pesar De que esta plegaria Nos informa Sobre el tipo De cosas Que se determinan En Roachana Es menos explícito Sobre las consideraciones Que son tomadas En cuenta Con las deliberaciones De la corte celestial Consecuentemente Es muy fácil Perder la vista Del objetivo Mismo del día Y este error No solo causa Que perdamos Una gran oportunidad Sino que también Abre la puerta A la posibilidad De que no tengamos El mejor juicio Posible Es decir Que una vez Que usted conoce Estas cosas Y usted decide Con la simpleza De su corazón Decir Ya Yo no Yo no tengo Yo no tengo Que hacer Que hacer más Nada Yo no tengo Que seguir eso Porque a mí me parece Que no es así Eso es muy delicado Por eso fue que Yeshua dijo Que hay cosas Que era mejor No saberla Porque aquel Porque aquel que conoce Las cosas Y vuelve Hacia atrás Mejor le fuera Nunca haberla Conocido Entonces Como se trata Del juicio En Yom Kippur Que es un concepto Que involucra Definitivamente La determinación De lo cual Cada uno Se merece Y guarda Relación Con los conceptos De recompensa Y castigo Por lo tanto Un decreto Sobre Una vida sana Y sin contratiempo Para el año entrante Representa Una recompensa Y un mal decreto Que resulte En pobreza Y enfermedad Es un castigo Por eso es Que debemos De tener Cada conciencia Que no es verdad Que según la gracia Ya usted está Exonerado De todo eso No No Yo que sigo Una religión Que yo quiero Ostentar La vida eterna Hay cosas Que yo tengo Que hacer Primero Para mantener Esa vida eterna Y cosas Que tengo que hacer Para poder En esta vida Presente Poder mantener Esa vida eterna En la vida Presente No es tan simple Como las religiones Lo han hecho No es así La tradición Judía Pareciera Que al menos En lo que Repeta Rojas Nada Nada podía estar Alejado De la realidad Y es importante Recibir Recompensa Por una Mishba En este mundo Claro que sí Todos nosotros Que estamos aquí Que hemos Experimentado Lo que es Estas cosas Sabemos Que en esta vida El eterno Nos da recompensa Y como he dicho yo En otras ocasiones Esta recompensa Que el eterno Nos da aquí Es sencillamente Un poquito De lo que nos va a tocar En el Olan Abad Aquí nosotros Necesitamos Las cosas necesarias Para sobrevivir Casa Techo Comida Salud Protección Nosotros no necesitamos Más nada Ahora Aquel que se empeña En querer Amontonar Cosas aquí En la tierra Y que desea Que el eterno Le entregue Todo lo que A lo mejor En el Olan Abad Le va a tocar De igual manera Esa es su decisión Que eso es lo que Mucha gente Ha optado Mucha gente Ha optado Herirse por la vía De los haberes Y los teneres Porque para ellos Es más fácil Tener una vida Más simple Aquí Y no pensar nada En el Olan Abad Porque para ellos Eso no significa nada Sin embargo Nosotros sabemos Que no es así Los comentaristas Explican Que sería sumamente cruel Por parte del eterno Recompensar una buena acción En este mundo Si existe la unción De recibir recompensa En el próximo mundo Claro Yo no quiero Que el eterno A mí me recompense Mis buenas obras Aquí en la tierra No Yo no quiero Que el eterno Recompense En esta vida Las cosas buenas Que uno hace En términos de ser acá No Yo quiero que Todas esas cosas Estén anotadas En el libro De las obras Para yo poder Tener el mérito De entrar En el Olan Abad Yo no quiero Que el eterno Me dé a mí Todo Todos los beneficios En esta tierra No Yo quiero Que el me dé Única y exclusivamente En esta tierra Lo que yo necesito Para sobrevivir Y lo demás Que me lo deje Reservado En el Olan Abad La recompensa Por cualquier buena acción Que haga Alguien Tiene una porción En el mundo venidero En el Olan Abad Debería de ser Automáticamente entregada En el futuro Simplemente por razones Utilitarias Los dividendos Que pueden dar Este mundo Son Incomparablemente Menores Y por lo tanto Recompensarla aquí Sería una Inadmissión Invisible pérdida De recursos ¿Por qué? Porque el hombre Nació Desnudo Llegó A este mundo Desnudo Y apenas Le ponen la ropita Cuando lo van a sepultar Por eso es Que las cosas Si usted no sabía Hay que empezar A trabajar En ese aspecto Las obras de caridad Que usted haga Eso usted no tiene Que cantalearlo Ni tiene que buscar Ni tiene tampoco Que buscar Violines Para poder decir Que usted hizo tal cosa Todas las cosas Las obras buenas Que usted haga En secreto Serán anotadas En el libro De la recompensa Pero todas las cosas Que usted haga Y usted se ponga A dar Y a buscar Mérito aquí Ya usted no tiene Ningún mérito En el Olán Abba Por eso es que se habla De evaluar De evaluar nuestras obras Delante del Eterno En Yom Kippur Para luego Evaluarla Y que podamos Tener mérito De recibir recompensa En el Olán Abba Cada recompensa Por una Mishba Yo quiero que ustedes sepan Que la verdadera razón Es más profunda Que esto La verdad Es que la recompensa Por una Mishba Simplemente no encaja En este mundo Si juntaran Todo el placer Que han sentido Todos los seres humanos Desde el inicio Del mundo Hasta hoy en día Y lo comprimiera En un solo momento Igualmente No se compararía Con un momento De placer En el mundo venidero Nada Absolutamente Nada Que pueda ofrecer Este mundo Se compara En el Olán Abba Absolutamente nada La recompensa En este mundo Principalmente Distribuida A quienes no estarán En el mundo venidero Es principalmente Distribuida A quienes En el mundo venidero No van a recibir Nada allá Ni van a estar allí Tampoco Las excepciones Son demasiadas Complicadas Para explicar En el contexto De lo que es Esta Parashah Pero incluso Esa gente Conocida Como Los Rashim Gemurim Totalmente Malvado Así se llama Rashaim Gemurim Totalmente Malvado Tienen buenas Acciones A su favor Puede Que hayan sido Buenos padres Buenos esposos O que hayan Ayudado a la gente Cuando estaban En necesidad Y por lo tanto Merecen ser Recompensados Y obviamente Es imposible De que Comprendamos Como puede ser Que esta gente Quien en todas Esas acciones Buenas A favor Sea considerado Como Rashaim Gemurim Sin que Comprometamos Primero Como se entiende El mal De acuerdo A la tradición Nahamini Explica En Génesis 1.4 Que la palabra Tod Bueno Se refiere A algo eterno Y que la palabra Rak Mal Se refiere A algo temporal En este punto De vista Intuitivamente Razonable Elohim Quiere Que el bien Dure Por siempre Mientras que El mal Es claramente Un fenómeno Temporal Por eso De acuerdo A esta percepción Un Rasha No es necesariamente Una persona Malvada En el sentido Común De la palabra Sino Que es una persona Que solo Está pegada A lo temporal Y que nunca Se ha conectado Con lo eterno Mucha gente De los que ha muerto Sin conocer Todo esto Va a ser juzgado Por sus obras Aun siendo Un Rasha Murió Sin el conocimiento Pero Era una persona Que en primer lugar No le hacía daño A nadie Hacía obra De caridad Se entregaba Por el Por el bien De su semejante Y era una persona Que en lo que respecta A un Rasha Hacía el bien Más sin embargo No es lo mismo Con una persona Que conociendo Todas estas cosas Se disfraza De lo que no es Para querer Ostentar Lo que a él No le toca Se da cuenta Como es el asunto Es que eso Hay un paralelismo Demasiado grande Una cosa Es aquel Que haya muerto Sin el conocimiento Pero que haya actuado En pro de un humanismo Hay personas Que sin ser religiosa Son bondadosas Sin asistir A una iglesia Sin asistir A ninguna religión Son justos En su negocio Hacen buenas acciones Hacen buenas acciones Esas personas Aunque son Aunque son Consideradas Como un Rasha O un Rashaín Pero esa persona Tienen mérito Porque esa persona Le van a ser leída Todas sus obras Delante del tribunal celestial Y ellos van a tener El mérito De poder Ser recompensado De una o de otra manera De cual manera No sé Ahora más No es así En este mundo actual Cuando el eterno Ha puesto En bandeja De plata Y en todos los medios Todos los canales Para que la gente Conozca la Torah Y guarde los mandamientos Sin embargo La gente Se está yendo A otra cosa No es lo mismo No es lo mismo Por eso Dice la escritura Claramente Que antes Fue tolerada La ignorancia Pero que ahora Manda a los hombres A que se arrepientan Por eso El eterno Le dice a Israel He colocado Ante ti Hoy La vida El bien La muerte Y el mal Aquello Que te comando hoy Amar al eterno Teloín Ir por sus caminos Observar sus preceptos Sus decretos Sus ordenanzas Pero si tu corazón Se endurece Y no escucha Y te descarría Y te postra Ante dioses extraños Y lo sirve Yo te digo Que hoy Ciertamente Te perderás He colocado La vida Y la muerte Ante ti La bendición Y la maldición Tú elegirás La vida Para que viva Y tú Y tu descendencia Eso dice El capítulo 30 Del libro De Deuteronomio Verso 15 Al 19 Entonces En la parasha Cada vez esta semana Presenta la elección Entre la vida Y la muerte El bien Y el mal Hoy en día A la gente Le parece más fácil Hacer el bien Hacer el mal Que el bien Vivimos en una sociedad Donde le dice Sí A lo malo Y no A lo bueno Sobre Oye Sobre tal fundamento Esos rashaín De hoy Están destruyendo Su propia vida Y construyendo Su propia destrucción Por eso es que Nahamide Explica Que la vida Y el bien Y la muerte Y el mal No son cosas Diferentes Sino que son sinónimo El bien Es la vida eterna Y el mal Es muerte Porque es temporal Este pasaje Declara Que uno se gana La vida Mediante una elección Eligirás Vivir Eligirás la vida Para que vivas Entonces El rasha No es malvado En el sentido común De la palabra Es meramente Una persona Que elige Lo temporal Y lo efímero En lugar de elegir Lo eterno Entonces Un rashaín Sabe Lo que está bien Y lo que está mal Usted se cree Que la gente No sabe Lo que está bien Y lo que está mal ¿Por qué la gente Entonces hace lo malo? Cuando una gente Sale a atracar A robar A matar No saben Que eso está malo Hay que estar En una religión Para saber Que robar Es malo Hay que estar En una iglesia Todos los días Para saber Que hablar mentira Robar Es malo Hay que estar ahí No No hay que estar ahí Para eso Porque esas son cosas Esas son cosas Que por ende Hay que Hay que entender Que necesariamente Usted no tiene Que estar metido En un sitio Para usted decir Para usted saber Que esas cosas Están malas La honestidad Eso es un asunto Los valores humanos La honradez La justicia La libertad La solidaridad La paz El respeto La responsabilidad La tolerancia Cualquier Rashaín Que practique Estas tres cosas Estas diez cosas Definitivamente Aunque haya desconocido Todo el espectro De la Torah Pero cuando pase Su vida en balanza Y vea La parte De la justicia Que es una persona Que supo Practicar la justicia Usted cree Que esa persona Por el hecho De que conoció De que no conoció La Torah Se va a perder No Eso no es así Eso no es así El Eterno No va a juzgar A nadie Por su ignorancia El Eterno Va a juzgar A la gente Según su capacidad Porque si fuera así Entonces ¿Cómo se salvaron La gente Antes del Mesías? ¿Cómo se salvaron La gente Antes del siglo II? Antes de la era común Todo el tiempo El Eterno Ha tomado Estas cosas En relieve Ahora A la elección De Israel Se la ha puesto Más fácil A la gente Le ha dicho A este Shubá A este Kun A este Filá A este Filá Considera los caminos De la Torah Guarda los mandamientos Para que vengan Recompensas Porque hay una diferencia Toda esta persona Que guardan Estos valores No tienen Una bendición Por promesas Sino por las obras De sus propias manos Pero aquellos Que encima De guardar Estos valores Humanos Y guardan Los mandamientos Del Eterno Tienen doble porción Porque cada persona En este mundo Es bendecido Según sus acciones Una persona Que honradamente Trabaja Esa persona Va a prosperar Más no así Como la prosperidad Que se han inventado Los hombres Hoy en día Que todo el mundo Quieren enriquecerse Ilícitamente Ahora mismo Hay un despliegue Ahora mismo Ahora mismo Ayer Hubo un despliegue De allanamientos En todo el país De más de 80 Personas detenidas Más de 80 lugares Y que es lo que Se está buscando Gente que estaba En el lavado Del narcotráfico Y porque el narcotráfico Es pecado Porque es algo ilícito Porque el lavado De activo Es algo ilícito Es un pecado Porque es algo ilícito Algo que lo prohíben Lo prohíben Las La justicia terrenal Las instituciones terrenales Entonces Un Rashaín Que se guarda De todo esto Es una persona Que en su vida Es bendecida Pero este tipo De persona Que se enriquece A través de todos Esos medios ilícitos Y por ende Es juzgado Y muchas veces Condenado Y muchas veces Hasta pierde la vida Esa es la recompensa Que ellos tuvieron Más sin embargo Cuando un Rashaín Conoce los mandamientos Del Eterno Y decide organizar Su vida Es doblemente bendecido He bendecido Por el hecho De obedecer Los mandamientos Del Eterno Y he bendecido Por el hecho De que Ordenó Su vida Se da cuenta Entonces Hay ciertas Ciertos Rabinos Que Explican Que también Las decisiones De la vida Es algo que marca El antes Y el después De la persona Ciertos Rabinos Explican Que a pesar De que tomamos Muchas decisiones En la vida La mayoría De ella No son del tipo De elección A la que Se refiere La escritura De que Elegirá la vida Elegirá la muerte Sino que Es obvio Que es una elección Entre Un traje gris Un traje negro No se está hablando De eso Eso no se considera Una elección De la vida Explica Claramente Que esto Se refiere A la mayoría De nuestras Decisiones Que involucran Una toma De decisión Difícil Que tiene Que ver Muchas veces Con dilemas Morales Cuando a usted Le vienen Ofreciendo Un negocio Turbio Que usted sabe Que es turbio A usted Vienen Y le ofrecen Mira Llévame esto Allí Que te voy a dar Te voy a dar Diez mil dólares Y usted lo ve fácil Usted sabe Que eso es algo Usted sabe Que eso es algo malo Pero que sucede Ahí es donde La mala decisión De la persona Lo conlleva A algo Que le puede costar Hasta la vida Por eso es que Muchos caen Presa Del narcotráfico Por eso es que Muchos caen Presa Y vienen a ser Como mulas ¿Por qué? Porque lo fácil Lo fácil El dinero fácil Tiene su consecuencia Toda la cosa Que le vienen a usted A presentar En términos De ganar dinero Y que se vea fácil Ahí hay gato Entre macuto Y si usted Elige Esas cosas Usted va a tener Su consecuencia Y usted va a pagar Su consecuencia Eso es así Claro 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 Y específico Eso es así La toma De decisión De uno Dice mucho En lo que uno Quiere hacer En la vida Pero ya Esas elecciones De que si elijo Un traje O elijo A que lo que me voy A poner Esas son simplezas No es de eso Que se está Refiriendo La escritura La escritura Se está refiriendo De esa toma De decisiones Que involucra Muchas veces A otras personas Que en la mayoría De los casos Son Inocentes Mire yo me he visto Casi toda la serie Que tiene que ver Toda esa serie Colombiana Que tiene que ver Con el narcotráfico Y al final Toda esa vida Llena de lujo Toda esa vida Llena de Cosas Termina Como consecuencia Los implicados Directos Y los implicados Indirectos Porque muchas veces La mayoría De esta gente Se viste De empresarios Se viste De personas Buenas De Negociantes Y muchas veces Lo que tienen Es una fachada Y a veces Ponen hasta gente Inocente A trabajar En esos lugares Que no saben Lo que está pasando Muchas veces Los mismos familiares Muchas veces No todos Ni siquiera Se dan cuenta De lo que está pasando Entonces Cuando viene El asunto Y se arma El juidero Que viene La consecuencia Entonces Ahí Se da cuenta Cómo es la situación La elección De lo bueno Y lo malo Mire La vida fácil Tiene consecuencias Funestas Y esto Debe de servirle De ejemplo A los jóvenes De hoy en día Que quieren Adquirir las cosas Sin sacrificio Hoy nosotros Estamos ante una generación Que quiere las cosas fácil Quiere dinero fácil Quiere comprar un carro fácil Quiere hacer una casa fácil Sin estudiar Y sin nada A través de la vía fácil Y todo lo que es fácil Sin esfuerzo Tiene su consecuencia Y muchas veces Consecuencias Funestas Entonces Definitivamente Ese es el tipo De elección Que está diciendo La parasha Yo te he puesto La vida y la muerte El ser humano No sabe El ser humano Sabe Me van a decir A mí Que la gente No sabe Cuando una cosa Está mala La gente sabe Cuando una cosa Está siendo mala El ladrón Sabe Que está siendo malo Al salir Al salir A atracar A la gente El estafador Sabe Que está malo Salir A estafar A la gente El que sale A secuestrar Sabe Que eso Está malo El narcotraficante Sabe Que eso Está malo El médico Que está Que está Practicando Cosas malas Sabe Que eso Está malo El abogado El ingeniero El arquitecto El doctor El maestro Todo el mundo Sabe las cosas Cuando están mal Y por qué Se hacen Los chivos Locos Y por qué Eligen La muerte Antes que la vida Por qué La eligen Por qué Por qué Porque es más fácil Dejar de escuchar La conciencia Y seguir rienda A la ambición Ese es uno De los grandes Problemas Que existe En el ser humano La ambición La ambición Es una de las cosas Más terribles Que puede existir En el corazón Del ser humano Porque la ambición No tiene régimen No tiene límite Y eso nosotros Lo hemos visto No hay una cosa Más terrible Que un corazón Ambicioso Un corazón Ambicioso Pierde la sensibilidad El amor Pierde todo Entonces El elegir La ambición Significa Elegir la muerte Porque tarde O temprano Las consecuencias De esas tomas De decisiones Se van a reflejar Lo mismo pasa Con los vicios Lo mismo pasa Con los vicios Los jóvenes No saben Que fumar Juca Es malo Ellos lo saben Los jóvenes No saben Que tomar LSD Crack Cocaína Marihuana Y toda esa basura Que se meten Ellos no saben Que eso está malo Ellos saben Que eso está malo Y por qué Lo hacen entonces Porque ellos Eligen la muerte Antes que la vida Óigame La gente Se hacen Los chivos locos Por eso Es que yo no creo En esas religiones Por ahí Que en vez De decirle La verdad A la gente Lo que están Amasando Y pasándole La mano A la gente Y hablándole Nada más De propiedad Hoy en día Tenemos una cantidad De religiones Que solamente Hablan de dos cosas De sanidad Y de propiedad Que no hablan Del pecado Que no dicen Abandonen el pecado Abandonen la idolatría Abandonen el egoísmo Abandonen El adulterio Abandonen la fornicación Abandonen todo eso No Hoy en día Mucha gente Solo es El día De tu bendición La propiedad La sanidad Recibe tu sanidad Y por eso Es que estamos mal Porque aquellos Que están llamados A corregir las cosas No lo están haciendo Se están confabulando Por prebendas La gente se queja De que No le gusta Que le hablen mentiras Pero entonces Cuando uno le habla La verdad Se ofenden No somos locos Señores Te he dado la vida La elección de la vida O de la muerte Tu eliges Tu eliges Deseamos una cosa Pero sabemos Que la decisión correcta Está en la otra dirección Este tipo De elección Las tomamos En el contexto De confrontar Dilemas morales Cuando Nos vemos Jalados En direcciones Opuestas Y no tenemos Una programación Interna Lo suficientemente Fuerte Que hayamos Heredado O que provenga De nuestro Medio ambiente Que nos señale Cuál es la dirección Correcta Pero Usted se cree Que esa pastora Que la sorprendieron Con el lavado De activos No sabe Que eso estaba mal Pero ella siguió Metida en eso Ella siguió Le siguió Le siguió El jueguito Y le gustó El jueguito Y donde estaba Presa Y desacreditada ¿Por qué? Porque eso es terrible El no quererse conformar El no querer vivir Porque que para uno poder Para uno poder Ser bendecido Por el eterno Uno tiene que esperar Su tiempo Eso no es así A lo loco Eso es que usted Según usted permanezca Guardando los mandamientos Van a venir las bendiciones Una persona Que entró hoy No se puede comparar Con uno que tiene Diez años Quince años Cogiendo lucha Nosotros En estos días Hacíamos un recuento De todo lo que nosotros Hemos pasado aquí Mire Y no ha sido Nada fácil No ha sido Una vida De color De rosa Porque es muy bueno Ver Como fluyen Las bendiciones Ahora Pero eso es ahora Pero hace diez años Atrás La cosa no era así Estábamos en el proceso De la bendición Para poder Israel El debutar De esas bendiciones Tuvo que atravesar El desierto Hay gente que quiere bendición Sin atravesar el desierto Hay gente que quiere ser bendecido Sin pagar el precio Y no es así la cosa Por eso hay que saber elegir Eso es lo que el eterno Nos dice Para la visión De la Torah Una persona Puede ser considerada Un rasha Ante los ojos Del eterno Incluso Si a nosotros Nos parece Muy buena persona Mucha gente Ha sido bendecida Con una personalidad Amistosa Y tuvo el tipo De educación Que lo dispone Que lo predispone Naturalmente A cómo hacer Lo correcto En la mayoría De las situaciones Como algo natural De hecho Esa es la meta De toda la crianza De hijos Crear Características De personalidad Que guíen Automáticamente A nuestros hijos A tomar el camino Correcto Y moral En cualquiera De los dilemas De la vida En otras palabras Nuestra meta Es construir El complejo Tipo de programación En las personalidades De nuestros hijos Que sean lo suficientemente Poderoso Como para Forzarlo A tomar las decisiones Morales Correctas Por la ansiedad Que generaría Hacer una elección Inmoral Nuestros hijos Que ven nuestro comportamiento Tienen que copiar Ese comportamiento De los padres Cuando Aún cuando el hijo Este grande Que piense Que es adulto Y que ya Tiene decisión De elegir Lo que él quiera Entienda Claramente Que Aún en las decisiones Que usted tome Siendo adulto Debe de tener cuidado ¿Por qué? Porque hay bendiciones Que van a Porque hay decisiones Que van a afectar Su presente Y su futuro Que necesariamente Papá y mamá No van a tener Que sufrir la consecuencia La va a sufrir usted Definitivamente Por eso es Que si hablamos De transgresiones pasadas Hay transgresiones Pasadas De la persona Que sus transgresiones Son una barrera Para el disfruto Del mundo venidero Y consecuentemente Hay que hacerse cargo De ella Y purificarla Oiga Las consecuencias De las malas acciones Es aquí en la tierra Que hay que purificarlas No es después Que la persona se va Los méritos De entrar en el Olán Habá por la persona No es cuando la persona Se muere No Es antes Que hay que pulgar Esas malas acciones Hay que purificarse antes Por eso entienda algo Entienda algo Una persona actúa Improducentemente Tiene una vida De desobediencia A la Torah Es una persona rebelde Es una persona Que comete Todo Tipo De pecado Pero ¿Qué sucede? Llega un momento En que esa persona Cambió Muy bien Esa persona Cambió Las consecuencias De las decisiones Anteriores Usted La va a ver Hasta el punto En que usted Cambió Y las consecuencias De las buenas decisiones Usted La va a comenzar A ver A partir Del momento En que usted Cambió En lo adelante Oiga bien Aquí no hay borrón Y cuenta nueva Que hay gente Que cree Que el machía Vino Y borró Todo nuestro pecado Si El machía Borró Nuestro pecado Pero las consecuencias De la toma De decisiones Anterior a eso Usted la van a ver Por eso es que Hay que hacer Ticún Por eso es que Hay que hacer Ticún Hay mucha gente Que creen Que esto es borrón Y cuenta nueva Esto no es borrón Y cuenta nueva No Porque muchos Han utilizado Las religiones Para disfrazarse De bonito Y de bueno Pero las consecuencias De lo que usted hizo Está ahí Eso no se ha borrado A partir del momento Que usted decidió Cambiar Y usted se detuvo De hacerlo malo Las consecuencias De esas cosas Van a llegar Hasta ahí Ya desde el punto Que usted comenzó A hacer las cosas Bien De ahí en adelante Usted va a comenzar A ver Las bendiciones Y el fruto De esas buenas obras Eso no es Borrón y cuenta nueva Las religiones Están equivocadas Y déjeme decirle Que una persona Después que muere No puede pulgar Sus pecados Ni tampoco Se puede Hacer nada Por esa persona Que murió Por eso Es que yo le digo A usted Que las cosas Tienen Eficacia Mientras vivimos Entonces El eterno Le dice a Israel Aquí Cuídate Cuídate Guarda Estas cosas Elige La vida Antes que la muerte Elige La verdad Antes que la mentira ¿Para qué? Para que tú puedas Entrar En la tierra Que vas a poseer Hoy en día Hoy en día Hace mucha falta Que la gente Antes de tomar Cualquier decisión Piense primero Que debe de hacer Una de las cosas Más importante Ante una toma De decisión Es Que nunca Se puede tomar Decisión Ni bajo ira Ni bajo emoción Ni bajo melancolía Hay decisiones Que usted no puede Decir si De una vez Usted tiene que Analizarla bien Porque es probable Que esa decisión Que usted tome Puede costarle La vida A usted Y a lo suyo Por eso En lo más delicado Que la persona Tiene que organizarse Es en la toma De decisión Y nuestros jóvenes De hoy en día Que lamentablemente Lamentablemente Estamos mirando Una situación Que es deprimente Se supone Eso yo lo dije Ayer en el matutino Se supone Que son los hijos Que tienen que Sepultar a los padres Pero en este tiempo Estamos mirando Lo contrario Los padres Están Están enterrando A sus hijos ¿Sabe por qué? Porque esta juventud De hoy Es una Juventud Que va como Caballo desbocado ¿Sabe por qué? Por su mala Elección En vez de elegir La vida Están eligiendo La muerte En vez de elegir La universidad Están eligiendo La discoteca En vez de elegir El ejercicio Están eligiendo La droga En vez de elegir Una vida Fructífera Están eligiendo Una vida Infructuosa ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que estamos mirando Hoy en día Es una pena Es una tristeza Es algo que no tiene Parangón Pero lamentablemente Nosotros no podemos Hacer nada Porque las grandes Decisiones Tienen que tomar Ellos Es triste Lo que estamos mirando En este tiempo Entonces Hombre que me está Mirando Antes de tomar Cualquier decisión Piensa Primero Analiza Bien Antes de tú Tomar una decisión Que vaya a poner En riesgo Tu vida Y la vida De los tuyos Mujer Vas a tomar Una decisión Primero Analiza bien Lo que vas a hacer Para que no ponga En juego Tu vida Y la de los tuyos Joven Que me está Escuchando Vas a tomar Una decisión Elige la vida Analiza Primero Antes de Tomar una decisión Que vaya a poner Que vaya a poner En peligro Tu vida Y la de los tuyos Siempre hay que tener Mucho cuidado Antes de tomar Una decisión Elige la vida Antes que la muerte No tome Decisiones A la ligera No te dejes Llevar por la euforia Por el emocionalismo Y esto es lo que El Eterno le dice A Israel Esto es lo que El Eterno le dice A Israel Le dice Claramente Estos son Los términos De la alianza Que le ordenó El Eterno A Moshe Que concluyera Con los Yisraelitas En la tierra De Moa En acción De la alianza Que había hecho Con ellos En Oré Moshe convocó A todo Israel Y le dijo Ustedes han visto Todo lo que El Eterno hizo Ante sus propios Ojos En la tierra De Misrayim Al Parot Es decir Al faraón Y a todos Sus cortesanos Y a todo su país Usted Usted no le basta Ver La experiencia De lo que Le ha pasado A otro Hace mucho Siendo yo Un jovencito Aprendí una frase Que decía Aprende de los errores De los demás Para tú No cometerlos Todos Y eso es así Eso me conllevó A mí En mi vida Juvenil Cometer Pocos errores Porque si yo veo Lo que le ha pasado Al otro Yo me voy a meter ahí Yo Yo voy a meterme En ese lío Hoy en día Nosotros tenemos Las redes sociales Las redes sociales Tienen muchas cosas Malas Es verdad Pero También Tienen muchas cosas Buenas Dentro de esas Cosas buenas Está Oígame bien El poder Distinguir Cuando una persona Te quiere engañar A ti Dentro de esas Cosas Malas Está Cuando una gente Te quiere engañar Tú tienes que saber Perfectamente Cuando una gente Te quiere engañar Tú debes de saber Cuando una gente Tiene intención De engañarte Entonces Por esa razón Es que usted Tiene que aprender A saber Mirando los ejemplos De más Para que nadie Venga A quererlo Engañar A usted Y que usted Pueda Y que usted Pueda salir De cualquier cosa Que quieran Que quieran Hacerlo Por eso Le presento Esa parasha Mire Nitzabin Nitzabin Significa Estar en pie Estar en pie Para mirar Las cosas Que Israel Debió hacer Y que no hizo Y se la puso Ahí Se la puso Ahí Por Ejemplo Para que no vayan A cometer Lo mismo De modo Muchas En esta noche Yo espero Que estas palabras Hayan servido De mucho Y mañana Nos vamos A ver En el desarrollo De esta parasha Así que tengan Una feliz noche Shabbat shalom Y que el eterno Les bendiga Y que el eterno Les guarde Hasta mañana Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros La porción Semanal De la Torah Comparta Con aquellos Que de verdad Desean aprender Las raíces hebreas De nuestra fe Y nos veremos La próxima semana En la introducción De la porción Semanal De la Torah Les recordamos Mañana A partir De las 10 am Nuestro servicio De Shabbat Virtual Shabbat shalom Laila To Y que de un chato A través de Yeshua Palabra viva La Torah Ha sido escrita En nuestro corazón Por fe Obedecemos Y vivimos Su ley De la Torah De la Torah De la Torah De la Torah Amén. 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 Amén.